Toda nuestra tarea, la que venimos llevando a cabo para tratar de encontrar un camino de, por lo menos de diálogo, yo no diría de solución, pero al menos de diálogo en el conflicto en torno a la explotación de Agua Rica. Le explicamos cuál era nuestra idea, que es propiciar la creación de una comisión extra-provincial de científicos, de técnicos, de especialistas, que no estén vinculados ni al gobierno provincial, ni a la empresa, ni a, por supuesto, ni a la Asamblea del Algarrobo, a, digamos, a ninguna de las partes actoras de la diferencia que existe en Andalgalá, que esa comisión emita una opinión técnica, científica, no vinculante, porque no va a ser vinculante, y que a partir de ese informe se comiencen en Andalgalá una serie de audiencias públicas, como una gran conversación con toda la sociedad, no solamente con la gente que tiene ya posiciones tomadas y posiciones asumidas claramente, sino con toda la sociedad, para tratar de encontrar una solución, por lo menos, de que de alguna manera suture esta grieta dolorosa que vive ya hace 20 años la sociedad de Andalgalá. ¿Qué tal respecto del obispo que han manifestado? Bueno, no, el obispo, la verdad que nos explicó la posición de la iglesia con respecto al medio ambiente, la necesidad de encontrar mecanismos de desarrollo y de explotación de recursos naturales que no generen daños irreversibles en el medio ambiente, la necesidad, nos habló mucho de la necesidad de educar a todo el pueblo en su conjunto, en el sentido de la conciencia ecológica, y la necesidad de encontrar una armonía entre el desarrollo y el cuidado del ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!